Muchísimo Muchísimo ¡Oh! Bienvenidos, bienvenidos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Damas y caballitos de locos del rincón de Perú Ya está bonito para hacer la performa, la monta la Aquí en el show número uno de la FM El show más pilas, el show más haca que anda Esto es el show De galoncho Que lindo, Dios mio Ahora ya sigo siendo como el pianista En una mano ya tengo los cuatro deditos para bajar Aunque yo sé que Antonio es ese Pero eso es De todas maneras Pero ahorita lo está escuchando ya Ah, no, claro Debe estar durmiendo la mona Qué rico, qué rico Oye Déjame decirte Bueno, Lucecita, Marianita Buenos días, muchachas ¿Cómo están? Buenos días Déjenme decirte Que yo pensé que me había confundido De ciudad Porque cuando me iba Hoy por hoy ustedes Saben pues que estoy Haciendo la rutina De caminar todas las mañanas Hacia el trabajo Porque estoy miso en realidad Vamos a aclarar un poco eso Pero vamos a decir Que estoy intentando bajar de peso Claro, no O sea, vamos a decir Que es una nueva técnica Para bajar de peso Para los misios Digamos que está súper misio No hay problema Simplemente camina así Pero bueno, en fin Estoy caminando Y pues lógicamente veo Pues a muchas personas Que se desplazan Por la avenida Matelini Por acá, por Chorrillo Esto Uy, parece Walking Dead Por el amor de Dios La gente una Con las caritas O sea, es que es interesante Porque tú ves las historias De la noche anterior Y la gente está como que Uy ¡Claza! ¡Mégalos arregladitos! ¡Que empiece la juera! La gente gozando, ¿no? Pero eso ¿Dónde está la energía De esas personas Ahora en la mañana Cuando los ves caminando Como si fueran unos muertos vivientes Peor cuando están saliendo De la discoteca O del tono O de la fiesta En ese sentido En ese sentido Permíteme felicitar Bueno Imagino que debe ser Debido a tu juventud Marianita Que tú prácticamente Te encuentras hoy Lo sana completamente Mariana Por favor Mariana Como si me hubieran Inyectado energía Exacto Los tres cafés Que me tomaba Para no cabecear Parece como quien dice Bueno, anoche Para quien no lo sabe Lógicamente Y no la sigue en las redes sociales A Mariana Este Pero lo pueden hacer Como Mariana Este Mariana Este Jueves de ganar Seguidores Tú puedes darte cuenta Que en sus historias Que ayer Por ejemplo Marianita tuvo Una pequeña salida Como es muy común En cualquier persona Que está Pues lógicamente En un feriado Sale con los amigos Cumpleaños Lo que sea Entonces Sale Marianita En una alegría inusitada No es cierto Ahí salen Todas las manos arriba Con las jarras de whisky En vidrio En vidrio Lógicamente Con sus rodajas de limón Ahí bien Bien decorativas Y pues lógicamente Los personajes ahí Bailando todo Y yo dije Ya me imagino Que yo llevo Y le encuentro a Mariana Pero si normalmente Le encuentro como sapo reventado Claro Yo dije Ahora ya voy a tener Que venir con una bolsa negra Para ir recogiendo Los pedazos de Mariana Porque debe estar En un estado de putrefacción Lo cual no se dio Yo llevo Y le encuentro prácticamente Como para calendario Le encuentro a Marianita Maquillada Lozana Maquillada Sus cabellos prácticamente Que por la estática De la radio Creo que se van para arriba Tipo Mark Simpson A pesar que ella es lacia Este No Estaban pero muy lozanas Entonces Eso yo Yo digamos Apelo a la juventud De Marianita Que por eso se Te da eso ¿Tú qué opinas De Lucecita también? Definitivamente Definitivamente Es la juventud Porque no Ahora la pregunta es Además es la actitud Eso es lo que yo te digo ¿Tú has salido anoche Lucecita? No, pero No se ha mentir No mientas Te acabas de sacar La pulsera de tu evento Con esos ojitos De pulguita Que no pueden mentir Por el amor de Dios Que son bien disimulados Con esos lentes Que te hacen el gigante Los ojos dos tallas más Pero yo salí O sea Salí como que una hora Porque nada más Quería ver algo Y este Y ya salí una hora Y el toque me arreglice Por eso Eso es lo que yo te digo Yo pensé que de repente Tú te habías quedado Habías trasnochado También porque también Te veo bien lozana Porque tú generalmente También Vienes con tu carita De Angry Birds Un poquito Porque en la mañana Todo el mundo Pero por eso te digo Pero está bien lozana También Entonces lo cual quiere decir Que acá el único vejete Bueno yo no En este momento yo Pero bueno muchachas No hay problema No hay problema Que lindo De verdad que la hayan disfrutado La gente que ha pasado Su feria bonito A la gente que bueno Todavía se encuentra Digamos acostada En algunas veredas De acá de Chorrillos Sin billeteras Sin zapatillas Un saludo para ustedes Si fueran tan amables Sus familiares De preguntar De llamar Porque en muchos casos Yo creo que hay algunos Que todavía están En media noche Y no sé si El sueño de borracho Es más bacán Porque los veo durmiendo Pero como angelitos Como si no hubiera mañana En posición fetal Así durmiendo Un tío ahí Sin tabas Por el amor de Dios Acá en toda la guanilla Guardia Civil A todos esos amigos perdidos A todos esos amigos perdidos Por favor Ahora Si te vas a ir a chupar Con tus patas No seas malo No dejes hombre caído No dejes soldados caídos Oye eso es lo peor De una amistad Me imagino De que te vayan todos En grupo Y te dejen ahí ya Porque estás muy borracho Lo peor es que si sabes Cómo se pone Para que me invitas Porque hay algunos también Que son bien pesados Habrá que decir Hay amigos Acá también hemos tenido En fiestas de la empresa Que muchos Al día siguiente Los personales Que se llevan Los tolos Esos Están recogiendo Algunos trabajadores Hay casos Hay casos Entonces por favor Pues muchachos Si fueran tan amables Y estarán despiertos En la pregunta Repórtense Repórtense al Whatsapp Muy bien muchachos Repórtense al Whatsapp Entonces este es el show De Carlos Sí me he trabado Un pan con lor Que auso Y cuando te ve Qué lindo Qué lindo muchachos Y muchachos Porque yo me voy a conocer En el Perú Gracias a Caja Trujillo Gracias Caja Trujillo Gracias Caja Trujillo Continúa Continúa por favor Cajita Trujillo Mira Podemos disfrutar De Tarapoto De Cusco Cuiquito Hacer Equipe Y Juliaca Con Caja Trujillo Ya tienes motivos Para tomarte ese descansito Que tanto mereces Mariano Tú que tanto trabajas Tú que tanto trabajas En tus redes sociales Pero bueno No Ahorra y viaja Pues Marianita O sea Suena raro No pues si ahorro No puedo viajar Porque estoy ahorrando No 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 Ahorra y viaja Con Caja Trujillo Por favor Solo tienes que Mira Tienes que ahorrar En Caja Trujillo Por cada mil soles De saldo promedio mensual Por titular en tu cuenta Tienes una opción Para ganar Ahorra y viaja El primer sorteo Te preguntarás Marianita ¿Cuándo es? Aunque no te lo preguntaste Te lo preguntarás Te digo Es el 7 de septiembre Además Con tu cuenta de ahorro Total disponibilidad Obtienes de muchos beneficios Ignorables Como por ejemplo El cero costo de mantenimiento Realiza las operaciones Por home banking ¿En serio? De tu celular si quieres también ¿También? Utiliza la tarjeta Visa en cualquier establecimiento Marianita En cualquier establecimiento Por favor Infórmate en CajaTrujillo.com.p Caja Trujillo Crece con nosotros Que lindo Me encanta que Caja Trujillo Esté con nosotros Sobre todo Que bueno Ahora Que el día de hoy Vamos a suspender El show de Carloncho ¿Por qué? No, no, no Chicas Se suspende el show de Carloncho Ustedes saben que nosotros Con esa alegría inusitada Venimos Nos levantamos muy temprano Nos zampamos cuatro cafés Para poder estar pila Para poder estar con esa energía Inusitada Para poder jalar Marianita viene desde tan lejos Manejando Haciendo su colectivo Por lo cierto Ya seis solcitos Ya seis solcitos Te va a agarrar la policía Mariana Me estoy diciendo No creas que te vas a salvar Llevando puritos polos de moda Nada, nada señor Nada señor Ya, nada que Ve que tienes Amigo policía Ve que tienes Ay, amigo policía No me conoces Amigo policía No, aquí no Paciado Tengo un palito de moda Ay, ay, hijita Ya, ok Doscientos soles Si no, ya sabe cómo la va Oh, no, por favor Doscientos soles de multa De multa, señora Por favor Bueno, ya, muy bien Escúchenme, muchachas Bueno, resulta que nosotros Llegamos con toda la alegría Con todas las ganas De hacer show, ¿no? Y entonces la gente Obviamente llega pues Al WhatsApp también 9891211 Y nos chorrea Todo ese cariño que tiene Y en ese momento ¿Cuántos mensajes creen Que tenemos de saludándonos Por buenos días? Cinco Por lo menos cien Bueno, Marianita Realmente es un poco Creo que no entiende Por dónde va el chiste, ¿no? Pero bueno Pero por el lado De lo que iba diciendo Lucecita Más que nada Tomándole más atención A Lucecita ¿Cómo decías? El comentario de Mariano Sí, sí, un poquitín ¿Cómo decías? Más o menos cuántos crees que habrán Como cien, mínimo ¿Como cien? No Considerando que hay algunos Que deben estar durmiendo En las calles, ¿no? Ah, bueno, sí, no Pero también Lógicamente el choro También te textea El choro también te textea No, no, no El show del oro Tenemos El show del oro Correcto De window loro, señor Yo soy window loro Pero la gente No nos está derramando Su cariño, muchachos Para continuar Antes que Caroncho venga Y me haga borrón Y cuéntanos A todo lo que ya hice La gente no está escribiendo Con su dedito arriba, señor Whatsapple 8-912-11 Para saber que están ahí Con esa alegría inusitada ¿Cuántos mensajes? No, no, no ¿Qué? ¿Qué mensaje? ¿Cae? Ya, ya Se levanta el show del oro Ahí está tu show Ahí está tu show Se levanta el show Bueno, se levanta el show del oro, señor Por el amor Bueno, ya está bien, pues Regresaremos, señores, por favor Aquí en el show del oro Eso no es un loro Es un loro Pero que es bilingüe Uy, esta es una que siempre estará de moda 7-25 Esta moda te mueve Mira esa chica Es la sensación del bloque Es la sensación del bloque Del bloque del espectáculo El show del oro, mi amor Es un programa Que le gustan los grandes Le gustan los chicos El show del oro, mi amor Así es, mi amor Y ahí va Justo iba a entrar con las denuncias Hasta que tú ya llegaste Eso es el orito Y ahí va a ponerme mis lentes Y va a decir Bueno, señores Viene un momento de las denuncias Lo que está pasando acá Yo río, señor La gente quiere música, hermano ¿A la gente no quiere que leemos doncera? Sí, sí, no La gente no quiere que leemos doncera ¿Ahorita la gente está borracha? La gente está borracha Rezaqueada, rezaqueada Ahorita la gente está borracha Bueno, ahorita la gente quiere su boleracho No, sí, no, sí, es cierto Ahorita la gente quiere su boleracho Pero ahorita los caldos de gallina Están pero rayando Oye, qué bien se ve losanita, Mariana Losanita, hermano Losanita Como si no hubiera salido ayer Pero eso sí El hocico le huele a trago Exactamente El hocico le huele a trago No, por Dios Jamás El hocico te huele a trago Tú ya le metes trago Tú ya le metes trago En wiki, en garra Pero le metes De vidrio Con su rodaja de limón De vidrio Más caché Pero el hocico te huele a trago Con todo respeto, ¿no? Con cariño, ¿no? Tampoco te quiero matar No he podido tomar Sóplale, sóplale a redes Uy, no, no, no ¿Qué pasa? No, no, ¿por qué sabes qué pasa? No, no es el alcohol, Carlonchita ¿Qué pasa es? Es la medicina natural Ay, 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 ay Oye, qué chinche eres Qué chinche eres No, Carlonchita no lo sabía ¿Cómo no lo sabía? Pero igual no lo sabía Pero está en tu red Mientras él no lo sabe Mientras él no sepa No había, no pasaba nada ¿Qué está haciendo Rencito? Cuéntame, Mariana Este, Lucecita, cuéntame ¿Qué está haciendo Marianita? En redes sociales Sí, cuéntate, cuéntate Igual voy a ver No, me voy a pegar No, no, no No, no, ya está sacando el baile Me voy a pegar No, no, no Ya está sacando el baile Ya perdí Mariana, Mariana Mariana, ya vive Te metes con ella Te saca la gile Si un nombre es Mariana Mariana, ya me le Te metes con ella Te saca el de Chile No, no puedo Mejor pregúntele a Renzo No, no puedo Pero igual lo voy a hacer Pero Mira lo que pasa Lo que pasa Que lo chico Vamos a poner Mariana Es una chica que la medicina natural, señor Y entonces está con el Toca No, me da siempre el toco El toco siempre No es la primera Yo le he escuchado comentario ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué crees que tiene ese olor? No, no, no Esa es la medicina La más natural que hay En foto sale sexy Pero Me metes Jamás Oye, es que Más mentiroso Mentirososo A toco, ya toco A toquito Y más bien Este lucecito También ha salido Y está fresca también También está fresca Está como una lechuga Lucecita Ayer se fue a ese lugar El Lagos del Titicaca Al Lagos del Titicaca Al Lagos del Titicaca El Lagos del Titicaca Nosotras deberíamos de gozar También cuando lo destruís Pero yo no estoy destruyendo a nadie No, no Pero tiene razón Ahora, mira Mariana tiene derecho Una chica de 19, 20 años Luisito, una chica de 23 Tienen derecho a salir Por favor Bueno, la única diferencia Es que tenían su responsabilidad Con el trabajo Ah, bueno Porque acá no hay feriado para nadie Tienen derecho Oye, y están acá al pie del cañón Y están losanas Que chévere En cambio, mira Recito ayer En su casa En tu casa No, si Yo vi cuando alguien Miró mis historias Como tres y tanto de la mañana Y yo El se le va a cambiar pañal No, me lo voy a hacer popó Es ahora Que tú ves cuando alguien Ve tus historias No, no, no Sino que en ese momento Que subí Dije También habrá salido a tu niña A las tres y media Yo te lo juro Que pensé Que le estabas haciendo No, no, no No, no No, no por eso No, no, no Este recito se levanta con la angustia Que era buscar el cuello Ganso Este recito winner Este recito winner Con angustia Mi recito está en la casa Mi recito chino Mi recito chino En la madrugada Es un acalata Busca la foto de Mariana Este recito chino Jamás No dije foto Tampoco Este es un fetis Pero asiático Fetichino Fetichino Pero Ahogar el pescuezo El gato En la madrugada Con la foto de Mariana Que enfermo Que asco me das Que asco me das Renzo Winner Asco Ala que putrefacto Si que vino de cavernas Y recove con ese tanto cerebro Por el amor Claro mano Ella está diciendo Tres de la mañana Te he visto mis historias de Galactita No Ahí está Ahí está Galactito Te he visto tus historias Yo prácticamente Atentos Yo no creo que ustedes compañeros Me van a criticar Porque yo así nomás No vengo mareado al trabajo No, no, no Al contrario Si quieren maítate ¿Qué pasa compañero? Me van a criticar Chapas se comparen O no, no Que chapas se comparen No, no ¿Ya no nos puede venir Un poquito mareado? Tranquilo, cálmate Carlonchito No te lo podes así hermano Estás aquí perrello Tranquilo papito Carlonchito ¿No quieres alguito Pal techo mejor? Perdón Vamos a parar aquí ¿Qué? No, alguito pal techo Papito Ah, alguito pal techo Papito Claro, porque se te está molando Las últimas calaminas Pero no quieres alguito pal techo Para cubrirte Desde el frío Porque ahorita está en lluvia Todavía Estamos en época de lluvia Sí, sí A diferencia tuya Es que tú no eres fechado ¿Tú no necesitas algo Para los hijos? Para que te coces el hocico ¡Oy! ¡Qué bonce! ¿No necesitas algo Para coserte el hocico? Ahí lo hice En la bodega Punzón Con punzón Y pavilo Te coces el hocico Porque se te ve Coge ese aguja de pelota Ay, ya has obviado Toda la misa Ah, perdón No me pese Me salió que ver Con aguja de pelota Te coces el hocico Ah, con aguja de pelota Como pelota de color antiguo Así Ya, estoy Y después Te coces una alfombra Bueno, bueno Bueno, no Lo mismo No, sí Sí, sí Pero gózate pues Que no está gozando No está gozando Ahora sí está gozando Ahora está gozando Por la idioteca de Cholita Pero por el chiste No, no No, no Yo me encuentro Pero sonaba mío fingir Esa gozada No, sí Estaba bueno Siento que estaba Gozando adentro ¿Cómo? ¿Qué? O sea, en mi cabeza Ay, Luz ¿Qué tal vez tú? Estás hablando Un poco protrefacto También del cerebro También Se ha vuelto enferma Se ha vuelto Ay, ya O sea Acá nadie se vuelve enfermo Señor Sí Acá todavía venimos Acá todavía venimos Con cierto detalle Que nadie sabía Ustedes siguen hablando Es el show del oro Porque hoy día No tengo ni ganas Pero qué Participa Pese mano Sigan chicos Sigan chicos ¿Le sirvo algo? Caronchito Mejor no tienes una curadita ¿Y de la fotito? Uy No, Caronchito Mejor se da que permiso Un reto Chiquis Chiquis No, no, no Espera No, no Toma conmigo A ver Permite Caronchito Oye Dale Oye Que tal vida Que tienen tus fotos Caronchito Que colores Tu también quieres tener Un igual Marianita Si, yo quiero Ya, muy sencillo Dale más vida Tus fotos Con los nuevos Samsung Galaxy J Con pantalla infinity Por favor Con pantalla infinity O sea Estas son las bravas De bravas Por favor Claro Caronchito Foto con más likes Más seguidores Para estos chicos de ahora Y más colores Caronchito Muchos más colores Gracias Caronchito Vive los colores Al máximo Caronchito Con los nuevos Samsung Galaxy J Con pantalla infinity Más información En samsung.com.p Gracias Samsung Gracias Samsung Ahí no va Ahí está Ahí no va señor Rensito Vamos a hacer algo Sin igual A ver por favor Caronchito ¿Sabes cuántos Whatsapps tenemos En nuestra bandeja De entradas Lucecita? Ay a 200 No, cero Cero, 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 cero La gente está borracha ¿Teníamos uno abajo? La gente está borracha Está borracha abajo Teníamos uno Pero lo acabo de abrir De nuestra amiga Natalie de Pisco Eso fue lo que decían Nuestra amiga Para Pisco la vía La vía Natalie de Pisco la vía Vamos a hacer algo Rensito Entre los que están Como siempre Hay gente que dice Caronchito A ver llámame a mí ¿Qué te parece Si entre los mensajes Que llegan Los llamamos Hola ¿Qué tal tu feria? Los llamamos Me gusta Me gusta Nosotros le llamamos Oye ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Este es Caronchito Aquí resucitando Aquí Caronchito Estoy en un planeta de deporte No me va a dar ese problema Te besaré Como nunca Te besaré ¿Por qué no das carne Para los lobos Mariana? Por el amor de Dios Dios mío Qué hermoso O sea me refiero Con esa foto tan bonita Que pone Según Caronchito En Mariana Este En Mariana Este En Instagram Correcto Muy bien chicos En el de Castro también hay También hay Fotos muy sensuales también Sí con chompa Pero hay Con chompa De las fotos más sensuales En chompa Que te puedes encontrar En las redes sociales Ya chicas Ya No digan nada No digan nada Adelante Caronchito Y aplausos compañeros Muy externo Muy externo El cholo El aplauso En la mañana que se lo ha puesto 40 veces los aplausos Claro Caronchito Más que el pensó Era un concierto Para que se siente un cuorum Que se siente un cuorum De la gente ¿No? Que la gente De seguro Cada palabra un aplauso Claro Caronchito Es como los políticos Como los políticos De hoy en día De mano Cada palabra Quiere un aplauso Si no se sienten mal Oye ¿Sabes qué? Entonces Te vino Marianita Porque estábamos nosotros Y me levanté temprano Todas esas acciones Merecen un aplauso Señor Pero no me escuchas Hermano Cuando vamos a leer Es un momento ¿No? Es para ser diferente A mí me gusta hacerlo mal No lo haces Pésimo Por eso te digo Mal lo hace Mariana ¿Ah sí? Mariana lo hace mal Pésimo ¿Y lo pésimo? Pésimo ¿Cómo es eso? En cambio Buena pregunta es Luisecita Ah bueno Es otra cosa No Tú no lo haces Ah bueno Es mesurada Es poco más mesurada Es mesurada No, no hay que hacerlo Ya, ya, ya Oye Rencito La gente quiere que le llamemos ¿No? Te gustaría que tus locutores favoritos Tu Rencito Winder Tu dicharachero Te gustaría que la chica Cotoch La chica Cotoch Cotochins Cotochins La chica Cotochins Marianita te llame Te gustaría que la chica La danzante Te llame y te diga Te gustaría Te gustaría Te gustaría que ese humilde locutor De nombre Carloncho Te llame No, no, no O hable con sus Con sus 500 personalidades Ahí está Puede ser algo Cualquiera de sus 500 personales Carloncho Sí señor Sí señor Son multifacéticos No, no para coser No, no No para coser Con opciones Con opciones Fuera que armónico Te das cuenta de la diversión De la juventud Esta es la diversión De la juventud señor Ese es el problema Cuando se escuchan cuatro voces Eso vamos a tener que superar En los próximos días Porque venían a escuchar Y venían a desesperados Que nunca se escuchan Porque somos muchas voces señor Que se unen Voces por encima A ver a quien llamamos Por favor Vamos a A ver Caronchito Whatsapp Y acá pedimos Es más En su mensaje Tienen que poner Con quien quieren hablar Ah correcto Nosotros ya no nos metemos Para nada Correcto De repente quieren hablar Conmigo Con Renzo Con Luz Con Mariana Con Mariana Pásame el celular Lucecita Con quien quieren hablar Ustedes me dicen Y ahí nosotros lo llamamos Marque uno para Coquimbo Marque dos Marque dos Carbónico Mira yo le digo Cuando la caronche Mira así Es porque ahorita Va a lanzarme la respuesta Claramente Por favor Caronchito ¿Cómo decías? Marque dos para qué Para qué Para que fque Para que fque Para que fque A ver La gente que decida Marque dos para que fque A ver Oye pero número en extranjero No podemos Pero acá lo podemos llamar Tipo Whatsapp Por Whatsapp Tipo Whatsapp Señor Hay que llamar a chicas Tipo Whatsapp Para saber de dónde ¿Del extranjero? Claro Te lo voy a poner Tranquila Lucecita Acá nosotros llamamos Del extranjero Del extranjero Caronchito Claro La llamamos tipo Whatsapp Yo de Caroncho Te acerca al Perú Caroncho Más que te acerca Te acerca También eso También Más que te acerca Te acerca Sentimiento tremendo Sentimiento tremendo Si Si Ya perdón Disculpa Que te voltea Claro A la jugada Me refiero Voltea a la jugada Estamos llamando Una chica Tiene su fotito De graduación Oye su fotito De graduación Hola ¿Cómo está? ¿Hola? Hola Caroncho ¿Cómo está? El chico de Caroncho Te llama Te acerca Al Perú Amiga ¿En dónde estás? ¿En qué parte Del mundo estás? Estoy en Virginia Beach Estados Unidos Virginia Beach Tú vas a repetir Cuando yo te diga ¿En dónde estás? Y recién me vas a responder Cuando te digan ¿Dónde estás? Para darle unas clases A Renzo En dónde se ponen Los aplausos ¿Ya? ¿De dónde estamos? ¿A dónde nos estamos comunicando? A Virginia Beach Estados Unidos Ahí va Renzo ¡Bravo! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, recién Renzo! ¡Ay, recién Renzo! ¡Qué lindo! Muy bien Virginia Beach Donde están todas las virginales Me decías ¿No? Ah, claro Por eso estoy aquí ya Ah, entonces Tranquilamente nuestra linda Pura, bella, hermosa Casta, lucecita ¿Podría ir ahí a Virginia Beach? Por supuesto Aquí ya la espero Muy bien Oye, y una preguntita Allá en Virginia Beach En esa playa tan hermosa ¿Tú cuando vas a de repente A veranear ¿Te pides su trago en coco Y te acuerdas de Carloncho Por su cabeza de coco? ¿La ves? Ahí le dio risa, señor Ahí le dio risa Ahí le dio risa Me imagino Me imagino que tú ya tienes su familia Y eres casada Tienes su pequeño Porque te veo con un pequeño en los brazos Sí, sí Estoy casada Tengo viejito ¿Te acuerdas que fuiste a mis 15 años? No te debes acordar seguro Me imagino que sí Claro, ahí en la época Qué lindo Voy a ver tu foto Esas épocas de bonanza del Perú No, no, no Yo vengo animando 15 años toda la vida Por eso te digo Hace más de 10 Qué lindo No, no, no ¿En qué año fue? Más o menos ¿En qué año fue? ¿2005? ¿2008? Ah, 2008 Hace 10 años Ah, güey Una madre joven Qué lindo No, qué lindo Lindo conversar contigo ¿Dónde fue tu quinceañero? Ves que animamos Más de mil Dime el local Más o menos Va a ser que yo me acuerdo El nombre del local No me acuerdo tampoco ¿Pero por dónde fue más o menos? El local en Cantos ¿Por dónde fue más o menos? Por los olivos Por los olivos Y yo me imagino Tantos lugares bonitos Oye, de verdad que soy contento Que yo haya cumplido No sé si el sueño Pero contento de haber participado En tu quino Porque quedó bonito O no quedó bonito Tu fiesta Claro, por supuesto Todo se divertía ¿Y qué tal tu doble Michael? ¿Qué tal? Algo quedó para el recuerdo Claro, con la animación de Galonchito Otra cosa Por supuesto Eso sí Al final de tu ¡Agua! Al final Al final de tu De tu cumpleaños Contaste todos los whisky ¿No? A ver si te había faltado algo Porque el doble Michael Lo metía en su máquina de DJ Y se metió Y se arrancó Porque él me aburriste Se arrancó Se arrancó Ya traumaba Porque El mismo de tu pizza ayer ¡Aaah! 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 ¡Qué lindo! Oye, qué lindo hablar Con nuestros oyentes Y todo el mundo Un besito Que te vaya bien ¿Ah? Ay, no Gracias por la llamada ¡Aaah! Qué lindo Nosotros también te amamos Siéntate una bizco-tela Mariel Gracias Besito Siéntate una bizco-telita Desde el show de que Rocho Hacemos lo que queremos Aquí en la FM Bueno, seguimos aquí No utilísimas Ahora vamos a aprender A hacer un macramé Pero hermoso, garacho Hermoso Señora, vamos Hoy día, señora Consejito para la familia A ver, por favor Estamos en el programa Sí, consejito para la familia Estamos a tirarme ¿Cómo? ¿Cómo darte cuenta Si tu hijito es fumeque? Así es Consejito para la familia ¿Cómo darte cuenta Si tu hijito es fumeque? Así es La familia es súper carajo ¡Oye! ¡Qué bonce! Oye, qué linda llamada Qué lindo Rencito Winder Tú sabes que fuera de bromas Llegó un tiempo En que yo me debo haber animado Fuera de bromas Yo debo haber animado A ver, sacando mi cuenta Por encima de los 200 kilos Ahí están los 5 depas Ahí están los 5 depas En el gol En el gol Ahí se la botó Sábado a sábado Rencito Winder Está bien Había kilos que me tenía que repartir Es más, ese tiempo no existían Ni los chicos reality Que iban de chambelada Ni iba ni más Llegaba y ponía la alegría Rápidamente, rápidamente Que toda la chibolada Estaba conmigo Rencito Winder Ese tiempo cuando recién Se puso de moda Sí, me acuerdo, me acuerdo ¿Cómo no acordaba Rencito Winder también? ¿Cómo no recordar? Sí, prácticamente Tenemos un par de bandoleros En el otro Pero Rencito Winder Hacía la vida Hacía la vida Por Dios Chicas, un minuto Nos separan A las 8 de la mañana Bueno, segundo ya Segundo, segundo Nos separan A las 8 de la mañana Vamos a regresar Con el tema del día Y yo creo que un bloquecito más Para llamar Lucecita a la gente También La gente quiere sus llamaditas ¿Tú qué decís llamamos o no llamamos? Más llamaditas Más llamaditas Sí, sí, más llamaditas Por lo menos una llamada Alguien que quiera hablar con Renzo Una que quiera hablar con Luz Y una que quiera hablar con Marianita Pero eso sí, con respeto, chicos Por favor Mucho respeto Al WhatsApp, por favor Es una loca Chicas, disculpa Tienes un poquito mareadito No No me parece Un poquito mareadito No estás mareado Un poquito Un poquito Toma un poquito Más bien Un ratito Voltense No ¿Qué haces? No ¿Cómo vas a hacer eso en la cabina? Quiero hacer pichi Pero No Un ratito Pechico Por favor Renzo, agárralo Por favor Mira la locura que quieres hacer ¡Oy, calonchito! Hame un campito Para ver contigo O sea, ¿qué? Tú no vas a poder ser borracha A ver, Marianita Tú no vas a poder ser Mariana A ver, Mariana Mariana Tú no vas a poder ser La borracha del grupo Explícanos eso O sea, tú no vas a poder tomar Wiki en jarra Tú no vas a poder Este es radio, por ese caso Este es Marianita Tú no vas a poder tomar Wiki en jarra Eh, sí ¿Por qué sí? Porque soy la representante Sí La representante de la gente Te hace en edad En edad Con toda la libertad Con toda la libertad Con toda la inquietud Con toda la inquietud Yo también Me tomaba mi vino Mi minito de la abuela A los 25 Ya estaba un chibolito Minito, pero De la abuela Te caronchito Cuando vas Un desarmado Necesito una pregunta Con todo el amor del mundo Tú te vas a la bodega Así con todo ese lente roto Con todo ese lente roto ¿No te da vergüenza? Es para taparme la lluvia Señor, los ojos Es como tu calzoncillo Que tenías de superhéroe Para la mierda Porque era muy bonito Soy pobre Ya, ya Soy pobre Cinco años No quiero nada Soy pobre Pero nunca te salió Un plancito Algo con una flaca Y como se salió Con ese calzoncillo Hasta el perno Un huecazo Tenía atrás ¿Y cómo sabías Que usaba el calzoncillo Cinco años? Y con hueco todavía Porque yo llevo un momento En que él se agachaba Y tenía uno de Hall Y uno de Wolverine creo Y cada vez que se agachaba Se le veía el calzoncillo Entonces todos los días Todos los días El mismo calzoncillo Porque tenía que comer Diez de cada uno Y yo le decía Entonces agarré El vacilón Decía Le Renzo Me imagino que te has cambiado De calzoncillo Y entonces se bajaba Mira, mira Lo usó cinco años De su pinche vida Ya decía Pero de Wolverine ¿Cuál se ponía la pregunta Cinco Y le agarré Wolverine Tenía en el Pipilí No, no, no Y el de Luen de Verde Era buenazo Tenía el de Luen de Verde Tenía dos o tres de superhéroes Cole la que me daba Me gustaba Critíqueme Critíqueme Pero si usó un tiempo Por Dios Ya estabas plomo Ya el calzoncillo Se había ido La caricatura Se había borrado Porque es un clásico Señor Es un clásico A ver tú vota Tu chiste Porque están viejos Tu chiste de cómics Ah no vota Pero no es cierto Claro Tu chiste de cómics Tu chiste de cómics Hablando de eso ¿Tú sabes cuál es El colmelo mararaña? El colmelo mararaña No sé cuál sería El colmelo mararaña Y que a su hijo Le salga en bóscar Uy Chalo Riz Qué bueno De verdad te pasaste Toma tu sol Está bien Ya vamos a elegir Una persona que quiere Que la llame Y ahí volvemos Al tema del día Huele a comida Sí Sí, ¿no? Perdón Es que soy un poquito Ayer le he comido Ha comido fuerte Disculpa, no chico Marianita Marita también quiere Vamos a buscar a alguien Que le quiere que le llame Mariana A ver por gusto Mi mamá Mi mamá Mi mamá ¿Cuál es ese que dice? A ver si llega a la radio Pero tienen que poner Con quién quieren hablar ¿Quién quiere que le llame Mariana? A ver quién Tu mamá quiere hablar contigo Pero para saber Si sigue borracho Mariana por favor Comunícate con la casa Por favor Ay, ay, ay Hermano Oye la gente está trabajando Porque solo los muertos descansan Solo los muertos No necesariamente Porque hay muertos que no descansan O trabajando chupando también ¿No ha visto la sombra del amor? Hay muertos que no descansan Ah, bueno Sí, sí, recito Oye, lo que sí, Carlonchito Yo me, por ejemplo Yo que tengo mi bisabuelita En el cementerio de Vaquijan ¿No? Por ejemplo Del Callao Yo voy Como hay un homozoleo grandote Carlonchito Por el amor de Dios Hay gente que tenía plata ¿Qué opinas de este Nalgas de Carloncho? Ah, claro No, no, es que estamos A ver con quien quiera hablarnos La persona Vamos a los cachetón Vamos a los cachetón Ya, otro día recito Yo te voy buscando cualquier cosita Sí, sí, con cualquier cosita te llamo Yo te voy buscando Para darte tu vuelo también Ya, amigo Desde acá, acá No te vayas a equivocar Ahí está entrando Ahí está A ver, por favor Seguimos aquí inutilísimas, amigo Nos pidió que la llamemos ¿Cómo preparar sopa de morón? A ver, por favor Camucha, coméntanos Nos pidió que la llamemos Camucha ¿Qué pasó? ¿Un ratón? ¿Qué cosa que pasó? Hello, good morning Good morning Good morning Good morning Hello Hola Ah, perdón Hello, hello How are you? We are from Peru From Carloncho Show Coco Loco Show Uy, estás para mí Que estás en donde me Oh, gracias por llamar How, how, how Marion Gringo Se ríe en inglés En inglés ¿Cuál es tu nombre, preciosidad? ¿Cómo estás? Me llamo Muy bien ¿Y tú? Contento Oye, ¿cuál es tu nombre? Nela Mela Mela, ¿de qué parte llamas? Nela, Nela Nela No, no exactamente Estamos pegados a la playa Ah, pegados a la playa California California Claro Los mexicanos En California Mienen todos los mexicanos Obviamente Todos los mexicanos Prito mexicano Pero a ti te confunden con mexicano O te dicen que eres peruana Ah, la verdad Pues para Acá todo el mundo es Mexicano Claro Para Automáticamente te ven que eres latino Y te dicen que eres mexicano Claro Yo soy peruano Porque eso es lo que pasa a la gente de California Porque tú sabes que ahí hay De los mexicanos Te cerquita a California Oye, ¿no te ponen multa Para hablar por teléfono Cuando manejas? No, no, no Porque la modernidad Señora, ella está hablando Por su Bluetooth ¿Pero hablando por su Bluetooth? Carlos Chita Por favor Qué tecnología Por amor de Dios Qué tecnología ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu nombre? Que no te hemos preguntado Nela, ¿qué? Nela, ¿qué? Tus apellidos, por favor Que tenemos un kit de moda Para que vayas a recoger a Pedro ¿Vas a correr de una polita rosa? ¿Tú y yo? Nela, gracias por escucharnos, Nelita ¿Querías hablar con alguien? Con el show de Carlón Contigo Contigo También un saludo Pero, oh my god Me hicieron el sueño Así como que, wow Ya Vengo a empezar mi día súper Mira, yo más que decir Oh my god A mí me gusta decir OMG ¿Qué tal? OMG Ayer no fregaste Porque no te entendió La respuesta No te entendió, Carlón Chito Sí, sí, me fregaste Me tomate nada Cuídate un besito Un beso, gracias Gracias, gracias Oye, ¿tú qué crees que Renécito, Windel? Que la gente que escucha El show de Carlón Chis Cuerda Todos tienen un proceso Todos tienen Todos tienes un proceso psiquiátrico De verdad que sí, pendiente Pendiente Todos tienen un proceso Todos tienen Ah, Renécito, Windel Renécito, creo que el tema del día es El tema del día es Hoy te llamamos Qué lindo Hashtag, hoy te llamamos Y conversamos con los oyentes Me gusta porque, ¿sabes qué, Carlón Chito? Prácticamente un té de tías, Renécito, Windel Nos dan la oportunidad de acercarnos a los oyentes Sí, y aparte tú también que no trabajes Y empiezas a tragarnos También Un beso un poquito a tragar para Relaja tragando también Y encima nos impacta con las cebollas En mi árbol Mala mía Mala mía Mala mía challenge Mala mía Siempre sigo así Todo te lo sabía Así es mi vida Mala mía ¿Qué tal cebollón? Maldito ¿No has pensado en tus compañeros en esta ocasión, compañero? Sí, hoy así has metido el cebollón Pero a los cevichepotas has venido Pero vos te agarras empanario solo, ya sabes A los cevichepotas ¿Y por qué comes de carne justo con cebolla, compañero? Porque es rico, pues Discúlpeme, ¿por qué trae poquitos mascotos? Ya, ya, Renécito Estamos ahí La conversación está acá aparte Renécito, en vivo Ah, perdón Yo me estoy echando ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola, hola Oh, my God, oh, my God Hola Nunca había escuchado ¿Cómo estás? Te saludamos del show de Carloncho Sí, sí Oh, my God, estoy emocionada ¿Estoy en vivo? Estamos en vivo, estamos en vivo Te has ganado el auto y los 10 mil Tienes que mandar Mira, te has ganado un auto Tienes que depositar medio millón de dólares A la gente Ay, uy No lo puedo creer Me has cumplido un sueño Estoy feliz Claro, mira Nos hemos dado cuenta que Cuando hemos dicho Nosotros te llamamos Como ahorita la gente aquí en Lima, Perú Está borracha La mayoría de llamadas Que quieren que los llamemos Son del extranjero Del extranjero, pues, ¿no? Y bueno, hay la mayoría de llamadas Del extranjero ¿A qué parte nos estamos comunicando? A Queens Queens, New York Queens ¡Qué lindo! Queens, New York Ya estamos aquí Pensando en usted Está temblando, dice Carlonchito Porque hace frío, seguro Por allá, hace frío No, es calor Horrible Entonces, ¿por qué está temblando? ¿Qué pasó? No, sí, sí Estamos a 100 grados ¿A 100 grados? En Nueva York Pasan los 40 grados, hermano Que la gente se está friando en la calle Tira su huevo frito, hermano Y se enfríe ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Rosa Rosa Pampa ¿Y dónde vivías aquí en Perú, Rosita? San Juan de Origancho Mi barrio Mira, qué lindo Rosita, gracias Que te vaya bonito Saludos Que te vaya bonito A la familia Pampa allá en Perú Qué lindo A la familia Pampa Qué hermoso Gracias Te quiero mucho Me alegran todas las mañanas Prendo a las 7 de la mañana Bueno, aquí son las 8 Claro, es una hora más Me escucho todas las mañanas Me alegran Hasta las 12 Muchas gracias Muchas bendiciones Éxitos Tienes un don inmenso Sigue siempre así Con tus denuncias Que dices Aprendo mucho de ti La denuncia La denuncia Gracias Rosita, bendiciones para ti Que Dios bendiga tu trabajo también Gracias Oye, Ricitos Qué bonito este blog Rosita, papá Hay que grabarlas Todos en el mar Hay que grabarlas Debería prender la radio Desde las 6 de la mañana Desde las 6 de la mañana No, a las 7 Se aburre también Desde las 6 Desde las 5 Desde las 6 Un poquito que se aburre contigo también Es que va calentando La radiografía Mala mía Mala mía Mala mía Apunta los nombres O sea, a ver, a ver Está timbrando Mala mía Hola, buenos días Directamente desde el show de Carloncho ¿Con quién nos comunicamos? Muy buenas No pensé que me iban a llamar Soy John John, ¿de dónde estás llamando, señor? ¿O a dónde nos estamos comunicando, señor? Estamos hablando aquí a España A Ibiza ¿Qué tal? Uh, mira A Ibiza, tío Con la canción nueva de Ozuna Con Romeo Déjame decirte Déjame deciros Que esta llamada Está súper guay, tío Te saluda Luisito Rey Luisito Rey Ah, de claro, de una Está súper guay Y de una Muy bien ¿Tú con quién pides hablar, amigo? Porque somos varios Los del show de Carloncho Con la norteña Con la lucecita Ah, bueno Con la norteña Bueno, le pedimos al resto de gente que nos esté escuchando No te vayas a dormir sobre todos los conductores ¿Ya? Por favor, eh, por sombre Manejado siempre con los ojos muy abiertos ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John John Anton John Anton ¿Dónde vivías aquí en Perú, John? En Talara En Talara City Ah, norteña Lucecita, saluda a John Hola, John, hola Hola, Lucecita, encantado Gracias, yo también Buenas noches a todos Buenas noches Yo me voy a currucar un poquito Qué aburrido Qué aburrido Pídense el número de DMI Pídense el número de DMI Pregúntale algo, pues John Es su oportunidad Pregúntale qué tipo de sangre es ¿Cómo? ¿Cómo no te oigo bien? Pregúntale algo, tío Pregúntale algo a Lucecita, tío Pregúntale algo Es su oportunidad No seáis copiúna más No No Que cuando viene por acá A Ibiza Ahorita te la mando Ahorita te la mando Ahorita te la mandamos, tío Porque se está jodiendo este programa Toda la bonita que habíamos hecho En la playa se está poniendo Todo el rating que habíamos hecho De la hostia Os agradecemos infinitamente, tío Que te sigáis Yo ando bien ahí en Ibiza, tío Todos los días Desde acá Desde el trabajo Tengo a toda la gente En el trabajo aquí Con Radio Món Qué bien, hermano Un abrazo Gracias, hermano Te agradecemos, hermanito Oye, Lucecita La estamos rompiendo con esa Un abrazo, hermano Ahorita te la mando Lo tienes que grabar Lo quieres hablar, ¿no? Qué lindo, ¿no? Acercándonos a los oyentes, Carlonchito, pues Carlonchito, pues Acercándonos a los oyentes Qué hermoso, por favor Ya salió su carronchito Ya salió su lucecita Piden su marionita Que falta, señor Falta su marionita Sorrencito, sorrencito ¿Por qué no, por favor? No, no, esa cara de aventura Este no era Este no era Como no, señor Madre mía Hay que grabar a nuestro amigo También John Divisa Y Rosa de Rosa Pampa De Nueva York Hay que grabar A todos nuestros oyentes Hay que grabarlo, señor Siguiente llamada, mi querida lucecita ¿De dónde será? ¿De dónde será? ¿De dónde será? Qué interesante A ver, por favor Es locaso que la mayoría de llamadas Se hacen del extranjero, ¿no? Es locaso Es que para ellos no hay feriado, pues Para ellos no hay feriado Para ellos no hay feriado Para ellos no hay Santa Rosita, pues That's really No, para ellos no hay Santa Rosita, pues Ya entró la llamada A ver, una más para cerrar este bloque A ver Yo de carro ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué es lo que? Hola, hola ¿Qué tal, amigo? Tenemos tu auto, amigo ¿Qué tal? No, perdón, disculpen Hola, ¿a dónde nos comunicamos? Están llamando a California, en Pittsburgh Oh, Pittsburgh, California ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Josimar Candela Josimar Candela Josimar, gracias por escucharnos, Josimar ¿Hace cuánto tiempo nos escuchas allá en California, en Pittsburgh? Ah, mira, yo tengo tres años en este país Y desde que vine aquí Lo único que me hace recordar a Perú es escucharte todas las mañanas Oye, gracias, hermano De verdad Y pasa la voz, porque el programa es internacional ¿Tú qué dices? ¿El programa tiene calidad internacional o vale para Perú no más? Oh, no El programa tiene para que se escuche cualquier persona que hable español Oye, por favor, aquí estamos, señor Aquí estamos Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Me dijiste Josimar, ¿no? Josimar Josimar, ¿y te fuiste solo a California o con todo el yambú? No ¿Quieres hablar con alguien en particular aquí del programa? En realidad, solo decirles a todos que me encanta su programa Son muy divertidos Todos tienen el to suyo, lucecita Así no diga mucho Hace que las mañanas sean bien graciosas Solo con su risa Sobre todo esa risa Y nada, solo bendiciones para todos y muchas gracias En verdad, no me esperaba ahorita que llamaran Yo tengo el programa aquí en internet Y se escucha un minuto antes, creo Y justo entró la llamada y me emocioné demasiado No sé bien ni qué decir Muy bien, un abrazo, Josimar Dios te bendiga y sigue trabajando Un abrazo, suerte, gracias Igual, muchas gracias Gracias, gracias Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Está lindo, me gusta este vlog de Renzo Will Hermoso, Carlos Luch Claro, es que el feriado acompañándole a la gente, hermano Llamando a la gente Eso no lo hace nadie Por favor, un dólar lo hace nadie Ay, Carlonchito, Carlonchito, pues Dime, Rencito Winde No, nada, acá nomás, acá, pasándola Oye, esto es... Ah, no, sí, 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 claro Sí, tú tranquilo, Carloncho No me tomé mi pastilla, Rencito, mi grahol Ay, está con toda tu nausea Claro, Rencito Winde Pasa una bolsita maravillita para que este muchacho Y de ahí te comes tu empanita que te he traído Qué rico No, mucha cebolla Pura cebolla es para el negocio, ¿no? Es la mejor... Empanada, señores, que... Ah, su madre, cómo le gusta la crítica a este Carloncho Te come tu... ¿Cómo se llama esta vaina? Tu quemadito de cachete Pero eso se come afuera, por ejemplo Imposible comerlo Te come tu quemadito de cachete, señor Acá en el mercado No vas a comer una empanadita, señor No, está bien, Rencito Winde Ah, pero tú dices por el aroma, ¿verdad? Por el aroma, por Rencito Winde Bueno, es un cosito Prefiero comelo afuera, ¿no? A estas horas de la mañana, Carlonchito Yo creo que acá todos nos conocemos nuestros aromas Más vale afuera que adentro, Rencito Winde Bueno, eso en ese sentido Prefiero, prefiero Para qué mentir Prefiero, para qué mentir Mi querido Rencito Winde Para qué mentir No, en ese sentido Me tapaste la boca completamente Rencito Hoy me ha parecido tan bonito Rencito Winde Claro, Carlonchito Llamar a todos los peruanos Porque hoy para ellos no es feriado Están chambeando Correcto Entonces los peruanos Hoy como que nos están escuchando También los peruanos Que viven aquí en el país Pero los que viven en el extranjero Tienen una emoción inusitada Y espero que nuestros oyentes Sepan respetar lo que estamos haciendo Porque, ay, qué aburrido Puede decir alguno Pero es entretenido también escuchar Cómo se emocionan las personas Cuando, por supuesto, no se aceptan Aquí están tus amigos Tu lugar y tu querer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amará con todo el corazón ¿Ya está? ¿Está timbrando? Ahí, llámala A ver, ¿dónde nos comunicaremos ahora? Cualquier cantidad de peruanos Vamos, vamos, Perú Vamos, Perú Ahora no nos contestan, ¿no? Contesten Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carloncho desde Lima, Perú Buenas tardes, buenos días allá Oh, bueno, buenos días aquí, buenas tardes ¿Dónde estás? Me encuentro, bueno, ahorita me encuentro en Toscana Yo vivo en Milán En Milán Bueno, Toscana Ahora, yo te voy a decir una cosa Toscana, para mi conocimiento Sí Es como que se pasan los mejores veranos de Italia en Toscana Por supuesto Claro La playa de Toscana es hermosa Tienes tus fichas, Perita Toscana Claro, como yo Perfectamente Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Evelyn Evelyn de Toscana Evelyn No, Evelyn de Milán Sí Pero tú ahora estás de vacaciones en Toscana De vacaciones de vacaciones Un besito para ti Que te vaya bonito Y disfruta de las playas de Toscana Muchas gracias Saludos para mi familia Allí en Ica La familia Gutiérrez Ramos Muy bien Besitos para ti Gracias Oye, gracias Besitos Pásala bonita Besos Llamamos a nosotros Qué lindo cabronchito De todo el Perú Tú sabes cómo se dice Este Tú sabes cómo se dice Este Chica un poquito fuerte En italiano Sí, Toscana No Graba nuestra amiga Evelyn de Milán Ah, pero si yo hubiera hecho eso Hubiera dicho que Ay, que no conocen la variante Que no sé qué cosa Pero como es Renzo Winter Pero como es Renzo Winter ¿Qué pasa es que Renzo Winter Tiene años Ya pagó su precio de piso Ya pagué, ya pagué tributo Tendré que pegarte bruto ¿Qué? Ah, no, perdón Tendré que pagar tributo Ah, ya, ya, ya Chave que ya Chave Oye, besitos a nuestra amiga Ana Lucía Virginia Beach Eso Y para la familia García Entaguantinsuy Independencia Mi Barrio Qué hermoso, Galonchito Qué digno, por favor Por favor De que estamos hablando Un par de llamadas más, Renzo Winter Vamos, Galonchito Whatsapp 9892111 Si quieres que te llamemos, por favor Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer De que te llamé en volver ¿Qué hermosoách no sé? Carinidad No, 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 Garanchito Hacia el lluvio Mira en el luz de la insulina Llamamos a todos, Rincito ¿Aló? Hola Hola Es emocionante, qué lindo Hola, qué tal Bien, acá haciendo compras Haciendo, qué bueno Nosotros estamos llamando Porque nos escribiste pues al Whatsapp Que nos escuchas en las mañanas Bueno, no sé, qué hora será en el lugar que estás ¿A dónde estamos llamando? Estoy en Florida Es en la ciudad de Hollywood Muchos piensan que es Hollywood de California Pero en realidad hay una ciudad que se llama Hollywood ¿En Florida? Ah, en Florida Sí, sí, Florida Claro, ¿cómo se llama el lugar? En la ciudad de Hollywood Cuando yo digo Hollywood me dicen Ah, entonces estoy en California Claro, sí, sí, sí En Florida hay un Hollywood Y hay el otro Hollywood también Claro, ahí están haciendo las películas Y están trabajando Muy bien ¿Cuál es su nombre? Rosy Rosy de Florida Rosy Ah, de Lurín eres O sea, extraña tu chicharroncito Extraña tu chicharroncito Extraña tu chicharroncito Extraña tu chicharroncito Un besito para ti ¿Quieres enviar un saludo o algo? Aprovecha, aprovecha De verdad que sí De verdad que sí, es lo máximo Echarlos todas las mañanas A ti Me encanta también Con tus chicas Tan biógicamente A la gente para mí Para que crea un poco de conciencia ¿Me entiendes? ¿No? Claro Eso me encanta Anda, eso Tiene que ver con el baby Y eso me encanta Agradezco Muy bien Ortenemos un poco Y bueno, genial Muchas gracias Muchas gracias Suerte, besito Oye, Rensito, chicos Si se han dado cuenta A ver, una cosa en particular De lo que estamos haciendo hoy Ya van tres llamadas Que nos van diciendo mucho Que a veces le gustan los mensajes Que nosotros lo llamamos Así en broma editorial Y ustedes dicen No, no cuentes Pero yo creo que cuando tú sales Al extranjero Y te empiezas a dar cuenta Algunas situaciones Claro, porque vives otra realidad Vives otra realidad Y dices, ¿por qué el Perú No puede ser así Si ordenarse es sencillo, ¿no? Correcto Es como cuando tú llegas a una casa Y dices, pucha Que eso está tirado Lo otro No está acomodado Botado Es como cuando eventualmente Terminas dejando tu barrio Y te vas Porque tienes que trabajar Y eso Y de repente ya regresas al barrio Y ves cositas que antes No te das cuenta Porque estás en tu barrio Claro Entonces en tu barrio Y tú dices, puf No, ya mejor no regreso No es porque tú te creas más Que el resto No, claro Sino que uno dice Oye, hay otra manera de vivir Correcto Exacto ¿Me entiendes? Hay otra manera de vivir Y mejor Y mejor Y ahora no quiere decir Que lo otro sea malo Pero aquí en el país O sea, tenemos tanto espacio Para mejorar Es como llegar Y tú ver a una persona Tú dices Me voy a otro lado Donde todo el mundo es ordenado Y tú ves Pantalón por aquí El otro por acá La puerta rota Entonces, oye compadre Nada cuesta ordenarte Ordenarte un poco Pero de dónde vas a sacar plata Y entonces trabaja por hacerlo Entonces Yo creo que sí se podría Se puede Sí se puede Porque vas al extranjero Y de alguna u otra manera Vives el día a día Te ayuda a romper Esos paradigmas mentales Que tienes cuando estás inmerso Y ves totalmente O una realidad distinta Distinta Pero ¿Sabes qué te afecta? Que tú dices Me gustaría Yo estoy aquí Porque creo que es mejor Y es mi futuro Pero me gustaría Que mi futuro Sea en mi propio país Claro Eso es lo mejor Que puede haber Porque Cosas bonitas Podemos tener En nuestro propio país Que bonito sería Porque tú crees Que el extrañar La gente extraña un montón Por favor Le dices una palabrita De algo Le digo a los chicharrones Que te hace como que Me metiste un puñal Al corazón Porque nosotros No nos lo tomamos Porque estamos aquí Pero cuando sales Al extranjero Vas a extrañar Absolutamente todo Mi querido Rencito Carlos ya está En los chicharrones Y eso te lo hicimos Acostado No, no, es Mariana Quítale la mano y la pierna Es Mariana No, no, no Los chicharrones Que vienen acá Es Mariana Pero de pulita calidad Gracias por estar conmobido Te podemos ver con la música Que está de moda Chicoquitos Pero prácticamente De la pinta Oye, qué conmovido estoy Rencito Winder Hoy he recibido Una experiencia nueva Aquí en el programa Verdaderamente que sí Qué lindo Qué conmovedo Me escucha Me oye De siempre Para irme De todas maneras Nunca está En más una pastillita Para carita Yo para Larga A ver chicos La manos arriba Así Eso Allá Cuando pienses En poder Mariana Estamos trabajando Mariana Estamos trabajando Por la gente del extranjero Acaso tu papá No está en Inglaterra Sí, sí Pero yo estaba probando No, ella está en contra De los extranjeros ¿Qué te encuentras? Mariana está en contra No, no Peruanos en el extranjero Ay, eso Peruanos Está trabajando Saludos para mi hermano Que está en Alemania Tengo una prima en Dusselhorf Saludos también para mi hermano Que está en Lexpeak Alemania Para mis sobrinos Que están en Alemania Para toda mi familia Que está en Florida ¿En Chimbote? Sí Para mi papito Para mi tía Que está en Italia Aló Aló ¿Aló? Aló ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, calanchito pues ¿Y quién va? ¿Y quién va? Claro ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Elizabeth ¿A dónde nos estamos comunicando Elizabeth, por favor? Milano, Italia Oh, Elizabeth Muy harto de sintonía en Italia Claro Los peruanos van a Milano Pues, Renicito Winter No digo Harta sintonía del show en Italia Ah, claro El show en Italia Pues, radio moda ¿Y hablar en italiano? ¿Parlare en italiano? ¿Para que te parles? Ah, de parles Sí, de parles Ah, Fittucini Rencini, Fittucini Porque hay Magnosini No, señor No siempre caminando Carlone Rencini, Magnosini Ah, te voy a pasar con Rencini Celularini Porque tú Quería hablar con Rencini Parlare con Rencini Buenasera, señorina Buenasera Vecini con Linguini Vecini con Linguini Sinorina porque Buongiorno Buongiorno se dice Buongiorno Y coborno Todo eso también Que lindo Buongiorno Rencito Buonasera Digo, buongiorno Sinorina Sinorina porque Ha hecho su pici temprano Ah, qué lindo Qué lindo Qué bueno ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien Todo bien Aquí Todo bien Cuando viene ¿Por qué? ¿Por Per Peré? ¿Qualquiera? ¿Cuándo viene? O sea, aquí Por Casino Es un peruviano Es una peruviana Perdida en Milano Oh, perdida en Milano Oh, pero Qué coche Pace en esta cacha Qué hermoso Dime, preciosa ¿En qué puedo En qué puedo Servirte esta hermosa mañana? ¿Qué quisieras? De repente un saludo Para la familia Cualquier cocina Y lo que quieras Sí, un saludo Para mi familia Los Olivos La familia Cruz Avedra Y a toda la gente Los Olivos Qué lindo Qué hermoso Después quería que Si podías cantar Un pedazo de la canción Me duele dejarte ir Uy, qué lindo Por supuesto Para ti Pico la bambina Pico la bambina Escuchare Gracias Dice Y se me rompe el alma Me dejaste sola Con mi amor Y con mis ganas Y te volviste un sueño Atormentándome la cama Se ha acabado con la poca fe Que me quedaba Y así ve ¿Qué tal? No es milano No es milano No es milano Exceso de placere Exceso de piacere Exceso de mucha gracia Gracias gracia Nuestro amigo Chorata También le gustaría Ser como milano Exceso de piacere Exceso de piacere Colador y humani Oye, que más Cómo manejo mi italiano La vergüenza Porquería 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 Conocimos Cuando salgas a bailar Me asusta Me asusta Me asusta mucho Tengo mucho miedo Y tengo miedo Yo tengo mucho miedo Porque si volvés a hacerlo Uy, yo conozco a la cantante De la canción Me he quedado pegando a ti Me he quedado Ay, ay, ay Qué ritmo Qué sabor Qué sabor Calonchito Y tengo miedo Pierna con cañón No vuelvas a pesarme Esta pierna Con cañón Pero mira Ella goza Lo bueno es que ella goza Yo creo que para que Te voy a dar carta libre Para que también te defiendas De Lucecita Porque yo antes pensaba Que tú eras la La que la ponía al centro Pero me das cuenta Que Lucecita Yo soy un ángel Si ella es guerra Yo soy paz Si ella es pelea Yo soy amor Si ella es aburrida Yo soy alegre Si ella es seco Tú eres jugo No tiene nada que ver Lo que está diciendo Esa analogía No le da más No le da más Si ella es reseca Tú eres jugo Puro más Nike Ahí está Sigue en YouTube Sigue en Facebook Ahí en meme Ahí está eso No te da más el léxico Ahí está Ahí podrías hacer un chiste grande Totalmente señor No te da el léxico Me aparece Renzo Winder ya No 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 Yo conozco cien mil palabras señor Si pero a veces no las dice Cuando te conozco No porque es improvisación En algún momento A veces no dando liga ¿Qué cosa quieres? No dice O sea tú cien mil palabras A ver A las cinco de mañá Saca unas cinco palabras Que no conozco Unas cinco palabras Que no conozco A ver por ejemplo Una no más Ya sabes lo que es pediculosis No pues Término médico No general Que la gente pueda Ya en general Todo el Perú Se conoce ese género Esa palabra Pediculosis Pediculosis ¿Sabes lo que es pediculosis? Bueno recito No te voy a explicar Acá en vivo No caronchito Bueno pediculosis Significa prácticamente Mariana Es el otro apelativo De Mariana Pediculosis No señor Aunque pueda parecer No señor No 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 La pediculosis Calonchito A ver ya 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 ¿Qué es? ¿Qué es? A ver No sé No sé Uy no sé Ay 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 A ver que cosa es Metástasis Mirá mi querido Recito Winder A ver vamos a ver Te estoy diciendo Di palabras normales Porque no te estoy diciendo Ya la otra La de pediculosis Es normal Todo el mundo se la sabe ¿Qué pediculosis? Piojos señor En la cabeza señor Piojos En la cabeza No son piojos En la cabeza Son piojos En la cabeza señor Pediculosis Hermano Piojos en la cabeza Es pediculosis Pediculosis señor No es lo que te dejan Los piojos en la cabeza No 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 En la infestación De piojos En la cabeza Se llama pediculosis señor Yo me acuerdo La día nomás La día nomás La día Claro que te vas a acordar De la pediculosis Si se quedan poniendo hambre Y arriba Los piojos ¿Sí? Saca tu balón Saca tu balón No seas cobarde Saca tu balón No seas cobarde Te estoy diciendo Si pobrecito Los piojitos Se aburren Se aburren en mi cabeza Estoy preocupado por Yang dijo que iba a venir A las 9 de la mañana No no Pero es que está en horario De Cartagena Pasado Meridiano Si si estoy preocupado Estoy preocupado por Yangcito Ojalá que venga Yangcito Windolor Yangcito Windolor Y el recito Las últimas llamadas Ahí está señor Los peruanos en el mundo Se manifiestan Los peruanos en el mundo Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y te atrasarán Irán bien Mira compadre Un peruano escuche esta canción Te moquea hermano Claro Pero en el camino A ver Lucecita Vamos llamando Vamos llamando Vamos llamando a la gente Y estamos haciendo también Varias llamadas Tenemos ya O sea Porque llamadas que hacemos Las estamos archivando Eso pues Estamos totalmente archivando Para estar en nuestra agendita De la pita Del show de carajo Ven al corazón Debes sacar los tormentos De tu corazón Pues el dolor no es eterno Y pronto saldrá el sol A ver, a ver A ver, a ver A dónde estaremos llamando ahorita A dónde estaremos llamando A dónde estaremos llamando A dónde estaremos llamando A dónde estaremos llamando Red Show Windor Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo Hola 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 Sí Te escucho Carlonchito ¡Oh! ¡Uy! ¡Canchado! ¡Ay, ay, ay! ¡Carloncho! ¡Dios mío! ¡Qué lindo! Me estaba asustando Me estaba asustando ¿A dónde estamos llamando? Acá En Buenos Aires Argentina Carlonchito Todos los días Te escucho Este es el único Que vi en Argentina Pero no hablo como argentino Se resiste Arriba ¡Ahí está! Toda la vida Siempre voy a hablar como peruano Yo ¡Eso! ¡Sigue lindo! Porque si querés de urano ¡Aguantá la pelusa! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguantá la pelusita! La pelusita La pelusona Oye, ¿quién viene? ¡Claro, Carlonchito! O sea, tú siempre hablas como peruano Gracias al show de Carloncho Aprendiste que no tiene que ser acomplejado ¡Claro! Gracias al show de Carloncho Todos los días me acompaña Ahí al trabajo Gracias al show de Carloncho ¡Claro, hermano! Oye, hermano ¿Cuál es tu nombre? Hasta mi cuñada Ve todos tus videos en YouTube Oye, gracias, hermano Salud para la cuñada Y te espero de buena También, también, claro Este buen saludo Saludo Por supuesto ¿Cuál es tu nombre, hermano? Michael Laurente Michael De Laurente Laurente De Buenos Aires, Argentina De Buenos Aires, Argentina Y ¿Vos dónde vivías acá en Perú? ¿Vos dónde vivías en Perú? Acá, ahí en San Martín de Porras Así que aprovechá y envía saludos, eh Eso, eh Un saludo para toda mi familia Que se encuentra allá en Perú A toda la familia Laurente A todos mis hermanos Mis sobrinos A todos Un abrazo, eh Gracias, Carlonchito Sigue así Sigue divirtiendo así a la gente Gracias, hermano, eh En línea general No, no, te la careca Te habla Te habla careca Careca Soy careca, Rencito Sí, se nota, eh Soy careca, pero carecaca Soy careca, careca Ah, no, no, bueno Grabalo, eh Él se llama Michelle Laurente De Buenos Aires, Argentina Reyes, ah Exactamente, Galoncha Tenemos sintonía, eh Es de Buenos Aires, Argentina Ah, Carlonchito Y en ese sentido Ah, y hablando de ese sentido Un saludo para Héctor A ver, en ese sentido ¿Qué, Rencito, Windor? Habla Aproveché Un beso, Héctor Un beso, Héctor Santos Salvador Ahí, ahí, ahí Hasta que encuentre Puede ser su saludo No, 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 estoy esperando que No, no, no De Rencito, padre Un saludo para los chicos De Rinconcito de Nueva Esperanza Que es un albergue que apoya A niños, eh A niños con necesidades Allá en Estados Unidos Perdón, en Argentina, Carlonchito En Argentina En la Argentina Qué lindo Ya lo grabaste a la anterior Rinconcito de Nueva Esperanza Un saludo para todos esos chicos Allá en Argentina, Carlonchito El Rinconcito de la Esperancita, eh Claro que sí Rinconcito de la Esperanza De la Esperanza, Galocha Pero cualquier Esperanza Estamos hablando de lo que es Esperanza Gómez No, es para los chicos 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 Si es Esperanza Gómez Que no, Carloncho Que no, loco Que no, loco Pará con eso, loco Que no, eh Pará con eso Me rompá Pero Esperanza Gómez No, Rinconcito Disculpame, Rincon Yo me la banco por vos Yo me la banco por vos Pumarola, eh Ah, viene con ellos Aló, buenos días Aló Aló No, Superbar No, sea, boludo Carlonchito Voy a llamar ¿A dónde nos estamos comunicando, eh? ¿A dónde nos comunicamos? ¿Dónde estás? Córdoba, Argentina ¡En Córdoba, Argentina! Yo me la banco por vos Mirá, arriba Como esta gente En Córdoba, Argentina, eh ¿Tú quieres estar, Huépez? Con Rencito Eh, ¿perdó? Con Rencito Ah, quiere hablar con Rencito ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermanito? Felicidades, viejo Siempre te escucho Siempre te voy con los cantos ¿Cuál es? Un pedacito de Como que me iba diciendo Ah, ¿cuál es su nombre, papito lindo? Cuéntame Ah, Ricardo 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 de Córdoba, Argentina ¿Por qué te gusta esa canción? Seguramente te la has dedicado Con tu enamoradita, seguro Sí, cuando estaba Muy chiquito Estaba Que es mi novia Qué lindo, hermano Estamos acá Estaba atento a un pedacito del corito De Como caía del cielo ¿Qué dice? Así dice Y te besa perfecta Como caíta del cielo Un hermoso lucero Posado en mi cama Qué lindo, Carlonchito Para los enamorados Para los enamorados Ahí en Córdoba, Argentina Un abrazo ¿Dónde vivías aquí en Perú, amigo? Acá en San Martín de Porco Mi barrio Gracias, hermano Un abrazo Ricardo de Córdoba, Argentina Sos un gran, sos un grande Un grosso De Córdoba, Argentina Sos un regroso Sos un grosso Un delicioso Una goma y matar Qué bonito está todo esto, Rencito Me encanta, me encanta Me gusta bastante, Rencito Te lo juro que sí Me gusta mucho, Rencito Llámanos a los peruanos Claro, me encanta Y cuando te ve Cuando te ve Sabía que todo era para mí Ay, 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 roncho No, no Y cuando te ve Sabía que tú era para mí Ay, 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 no Claro Rencito, te gusta que yo sea Prácticamente un Pablo Londra, pero cualquier Londra No, no, no García Mirono Un Londra, pero Londra García Mirono Qué lindo Me encanta esta mañana Compartir con todos Estos amiguitos En el extranjero, Carlonchito Qué lindo, por favor Agüita para ellos Saludos para la gente En Santiago de Chile eso la familia chave mauricio que nos está escuchando en birmingham inglaterra esto saludos en suecia tremendo programa hoy en la gente no se está escuchando en todo el mundo reciclar loncito por el amor de dios hagamos una gira del show de carlos hacía un hallazgo recito winder ahora no te puedo decir que nuestra bandeja tiene cinco mil ocho mil pero tenemos un premio de 1200 mensajes exacto pero casi todo el extranjero de verdad que pero cada peruano que está indiferente lugar en el mundo de verra que hoy no se ha gustado de verdad que nos ha encantado salgo para la familia guamanchuma marcia la gente la esperanza en trujillo cuando pero una de las radios a mí llámame todos los días los escuches está prohibido escuchar radio sólo para la gente de chimbote yo vivo aquí en santiago de chile eso soy fan número uno de la radio en diciembre vuelvo a mi rico perú un saludo para ti para todos los peruanos en chile también por supuesto saludos en berlín alemania berlín alemania si llamamos a berlín alemania vamos a llamar a berlín alemania berlín alemania berlín alemania me interesaría no sabe algo en alemán uy qué lindo claro que perú va a jugar pero va a jugar con alemania por ejemplo cómo se dice personas de la selva peruana en alemán como charapova sería rusa hola hola qué tal llamamos a berlín alemania hola cómo estás sí hola hola cómo estás qué gusto escucharte sí a mí también que escucha todos los días de radio y caminando al trabajo muy bien cuál es tu nombre mercedes 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 chávez de berlín alemania muy bien hoy cuéntame qué tal berlín bueno está cambiando el clima ya está el otoño ya hoy día un día frío y qué haces allá el trabajo muy bien trabajando claro como todos pues no están trabajando como todos y aquí aquí en perú y dónde vivías en chocica en chocica y un gran beso para ti mercedes cuídate mucho que te vaya bonito un saludo para ustedes también nunca imaginé que me llamarían no pero bueno pero menos nos acercamos de alguna u otra manera y espero haberte alegrado alguito el día sí mucho muy bien y muchos saludos también para el resto gracias preciosa gracias gracias sí sí aquí estamos aquí estamos muchas gracias gracias mercedes gracias yo recito qué bonito qué lindo carlonchito me gusta carloncho estoy que me enterrezco cada día la verdad que sí carlonchito me enterrezco cada segundo de mi vida porque no vamos por el mundo haciendo este programa carloncho por el mundo si la rompemos la espais 就是 Tillich li carlon chito ay carlonchito déjame decirte una cosa qué cosa resíto el nuevo antojo San Roque, deliciosa galleta rellena de manjar blanco, bañada con cobertura sabor a chocolate y el redondito San Roque, riquísimo alfajor con cobertura sabor a chocolate, caronchito. Además de tus clásicos bolicocos, chocotejas, suspiro, natillas y las riquísimas barras. Estamos en Lima también, en Avenida Benavides, 2344, Miraflores, Terminal Plaza Norte, Mega Plaza y Open Plaza La Marina, San Roque, ponte dulce por dentro. Uy, qué bien, Recito, tú sí, tú sí, Recito, prácticamente eres una persona, pero de la pita, ¿no? De la pita. O sea, explicar de ti sería prácticamente de la pita. Gracias, San Roque, por estar con el show de Carloncho, San Roquecito, ¿no? Ponte dulce por dentro, pero con San Roque. Claro, claro, tranquilo, Rincito Huida. Qué lindo, que lindo, Carlonchito. Tranquilo tú, Rincito Huida, pa' ti, Rincito Huida, huida pa' ti. Saludos desde Santiago de Chile para Oscar Espinosa. Saludos para su familia que se encuentren en Caraballo. Saludos desde Peruzuela. Tenemos, tenemos, mi querido Arlencito Huida, más llamadas, vamos a hacer llamadas a esta persona. A ver, Carlonchito. Hace rato, ¿no? Qué lindo, ¿de dónde, Carlonchito? ¿Dónde será, por favor? De cualquier parte del mundo. Nosotros nos comunicamos aquí, creo que nos vamos a comunicar a Florida. ¿A Florida? Sí, pero hace rato no se inscribió, que está... Qué lindo. Pero lo cual es Florida, no lo que sea tú. No importa lo que digas, en el mundo me quiere y por eso, mi hija, esa voz en el pari, mala mía, no sabía que... mala mía, te me pusiste tanca, mala mía, tu novio se descuide y ahí entre, mala mía. Pero no timbra luz. ¿O no le has puesto el...? No, se timbra, pero sí timbra luz. ¿Aló? ¿Aló? Hola. No lo puedo decir. No lo puedo creer. Voy a llorar. No, tranquila, por favor. Aquí estamos en vivo. ¿Cuál es tu nombre? Génesis Valdivia. Génesis Valdivia. Ay, ay, ay. ¿Tú estás en Clitwater, Florida? Sí, sí. Todos los días te escucho, los escucho, muero de risa. Siempre acá en el trabajo y, ay, Dios mío, no lo puedo creer. Qué lindo. Bueno, ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras aquí en la radio, pero suave tampoco, no mucho tampoco. No, no, no. No, solo mandar saludos a mis amigos en San Jorge Miraflores, en la zona B. Ya. A mis amigas Erika, Marquina, Sofía, Tello, Andrea Lazo. Las extraño, son mis mejores amigas. Muy bien. Ay, Dios mío, voy a llorar. ¿Y a una de tus amigas no le decían la dulce, la suave o algo así? ¿O tú eras? Sí, Andrea. Andrea es la dulce. Ya. Hace tiempo mantén saludos también y lo mandaste. Ya, muy bien. Es que todos los días no te escucho, no me pierdo ni un tema del día ni nada. O sea, muero de risa. La gente acá a mi alrededor me dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Yo, nada, yo me entiendo. Es mi radio en Perú. Claro, por favor. Es lo tuyo. Es como que le dices, ¿cómo te gusta ese pescado crudo? Perdón. Eso se llama ceviche. Ahí está. Ceviche, señor. Oye, ¿cómo comes ese arroz color verde? Perdón. Se llama Arroz con pollo. Con pollo. Tengo que entenderla. Oye, mira cómo tomó esa chicha negra. Chicha negra. Morada, señor. Morada. Y te voy a dejar morada. Sí, señor. Joder. Muchas gracias, Génesis. Dios te bendiga. Igual. Gracias. Saludos a ustedes. Bendiciones. Besitos para ti. Gracias. Génesis Valdivia hay que grabarlo. Mira, Génesis Valdivia de Florida. Oye, qué rico, Génesis Valdivia de Florida. De verdad que sí. Qué rico es el Perú. Génesis Valdivia, ¿te gustaría hacer una llamada a Vancouver, Canadá? No, ¿cómo que? ¿A Vancouver, Canadá? A Vancouver, Canadá. Hagamos, ¿qué va a hacer? Por favor, Cano Chito. A Vancouver, Canadá. A Vancouver, Canadá. Qué lindo. O sea, ¿qué te parecería, Rensito Winder? Una llamada a Vancouver, Canadá. Qué hermoso. Canadá. Ahora, no sé si en Vancouver hablan inglés o francés porque los dos idiomas oficiales... Claro, claro que sí. Ahí me va a explicar. ¿Aló? Yo creo que está trabajando, ya no nos contesta. Vamos a ver. Si nos desvía porque ya no puede hablar, pues, ¿no? Claro. Hay que respetar también porque hace rato está el mensaje. Si nos contesta, Chévere, Perú. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Buenos días aquí en Perú. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes cómo están, chicas? Ah, no me conoces. No me conoces. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Lisette. Lisette. ¿Lisette qué? Sí. Lisette Portilla. Portilla. ¿Dónde vivías aquí en Perú? Eh, viví en el Cerca de Lima. En el Cerca de Lima. Oye, cuéntame, ¿cómo es Vancouver, ah? El idioma oficial es el inglés allá o el francés, porque ahí hay gente que habla francés que habla inglés. No, aquí en Vancouver es el inglés. El inglés. Si vas para Montreal, sí es francés. Pero aquí es todo inglés. Todo inglés. Muy bien. Oye, Lisette, ¿cómo es el clima en Vancouver? ¿Qué hay de Chévere en Vancouver? La gente me da aburridona también. Ah, definitivamente se extraña, pues, las fiestas y esas cosas y la familia, pero es lindo, es muy, muy bonito. El clima no es tan frío y ahora estamos en verano. Bueno, ya casi terminando, pero es súper, súper lindo. Así que los que quieran venir a visitar, que me vengan a visitar si me están escuchando. Muy bien, voy a ir, por favor, yo voy y eso sí, yo como tres panes en el desayuno, por si acá te estoy hablando y bien despachado también. Está bien. Y doble presa en el almuerzo. Muy bien, Lisette, ¿quieres enviar algún saludo a alguien para aquí, a la gente de Perú, tu familia en el Cerca de Lima o algo? Creo que entró, entró una llamada y la corregó. Ahora sí, ahora sí te escucho, Lisette. ¿Aló? Sí, sí, aquí estoy. A ver, ¿algún saludo quieres enviar? Sí, ¿aló? Sí. Sí, quiero mandarle saludos a toda mi familia, sé que están enferiadas y que deben estar durmiendo, no importa, pero los extraño muchísimo, los quiero mucho y a todos mis amigos. Muy bien, gracias, suerte. Hay que grabar a Lisette desde Vancouver y a todos nuestros amigos oyentes. Claro que sí. Madre mía. ¿Qué pasó, Carlonchito? Madre mía. Me gustaría viajar ahora ¿hacia dónde nos vamos? Y nos vamos a Barcelona, España. Pues hombre, tío, vamos a ir a Barcelona, España, porque la gente... Vamos a Barcelona, España, tío. Súper guay ahí en Barcelona, España, Carloncho. Nos vamos a Barcelona, España, tío. A veces lo miro y lloro y lloro. A veces lo miro. ¿Qué os parece? Me os parece súper guay, Luisito. No, 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 no. Ahí estáis timbrando. Vamos a ir a Barcelona, eh. Aquí en el show de Luisito Rey. ¡Contestad! Sigue llamando. Por favor, déjenme llamar a la gente al WhatsApp. ¡No estáis llamando, hombre! Estamos acá llamando con Luisito Rey. ¿Por qué corta la llamada al WhatsApp cuando entra otra llamada? ¡Hostia! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué colerarán estos hijos de las mil ochias! ¡No, qué pasó, cuidado, hombre! ¡Hijos de las mil ochias! ¡Aló! ¡Buenos días, tío! Hola, dime quién eres. Soy súper... ¡Moda, tío! ¡Moda, tío! ¡Moda, tío! ¡Moda, tío! ¡Que carloncho! ¡El show de carloncho, tío! ¡El show de carloncho, tío! ¡Moda, quichas, tío! ¿Qué tal esa gentita de moda, eh? ¡No se puede llamar, tío! Tío, díjame decirte que está súper guay tu trabajo, eh. ¡Mi trabajo regalado, tío! ¡Me pagan por no hacer nada! Pero, tío, eso está bien, no bueno, tío. ¿Eres congresista, entonces, peruano? Los peruanos también... ¡Vamos, bien! Los peruanos congresistas viajan al extranjero también, eh. Los peruanos pendejeretes. ¿De qué bancada eres, de qué bancada? Sois un pendejerete, eh. ¿De qué bancada sois? ¿Cuál es su nombre? Ninguna, ninguna. La política cero por aquí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lucho. Luchito de Barcelona. Lucho de Barcelona. Muy bien, Lucho. ¿Dónde vivías aquí en Perú? Hostia, no interrumpa. En Los Olivos. En Los Olivos. Un saludo, Lucho. Te dejamos trabajar porque Luchito ya entró a trabajar. Luchito, qué lindo, qué lindo. Luchito y Los Olivos. Hostia, tío. ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis, tío? ¡Súper guay, tío! No, está súper guay, tío. Dejáte, dejáose, joder. Luchito, de verdad, gracias a toda la gente que nos llamó del extranjero. Quisiéramos llamar a todos, Rensito. Me siento mal por todas las llamadas que han habido. Se siente el cariño, Carlonchito. Me encantan las llamadas. Porque no es una llamada que, ah, ya, ¿cómo están chicos? Pero más bien se emocionan. Me gusta, Carlonchito. Saludos para Carlita de Suiza. A Carlita de Suiza, un beso para ti, mi amor. Qué linda, Carlita de Suiza, que nos escucha. Una belleza. Y a toda la gente que me imagino ya estará trabajando a las horas de la mañana. Por supuesto que sí, Carloncho. Hay que llamar a Sao Paulo, Brasil. A Sao Paulo, qué hermoso. Y a las últimas, ya, antes que nos gane el tiempo. ¿Qué merece, Carlonchito? Hay que llamar a Sao Paulo, Brasil. Eso, eso, Carloncho. Sao Paulo, Brasil. Llamo a Sao Paulo, Carlón. A Sao Paulo, Brasil. Brasil, papá. Brasil. Ahí está. Ah, Sao Paulo, Brasil. Ah, o Sao Paulo, Brasil, sí. É o Sao Paulo, Brasil. No nos contesta, recito, Brasil. Para de sofrir, Carloncho. Para de sofrir. ¿Con quién estoy hablando? ¿Estás hablando con Janet? ¿Estás hablando con Janet? ¿Estás hablando con Janet? ¿Estás hablando con Janet? ¿Estás escuchando? ¿Estás gustando? ¿Estás nerviosa? No, tranquila. ¿Cuál es su nombre? Janet Chávez. Janet Chávez de Sao Paulo, Brasil. Sí. Muy bien. Oye, gracias por escucharnos. Gracias por haber mandado ese mensajito. Yo escucho mucho Radio Moda, pero nunca me ha seguido escribir, pero soy fan número uno de Radio Moda. Mucho obrigado, porque hace mucho frío aquí. Sí, porque es invierno. Recito chiste trilladiño también. Un poquito chiste trilladiño, muy aburridiño. Recito buen doloriño. Soy cómico, un inventor, señora. Oye, un besito. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones y que Dios lo bendiga. Los quiero mucho. A ti, Carlonchito, y a Renzo. Muchas gracias. Lucecita en mano ha venido. Un poco lucecita muy poder. Ay, no, chau. Muy poco lucecita, pero gracias. Muy poco lucecita. Muy poquito. Muy poquito. Vengo feriado. Vengo feriado. Un aniversario, Carlonchito, qué hermoso. Quiero que es de Virginia. Es de Virginia, pues, hermano. Hay bastante perón en California, Virginia, Miami, Florida. Diferentes lugares de Florida. No, disculpe, amigo oyente. Lo que pasa es que mi tío está un poquito loquito. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Carlonchito? Oye, aniversario de qué? Gracias por llamar. ¿Estás aniversario de qué, hermano? Cuatro años con mi esposa. Entonces envíale un saludo. Estamos llamando a Virginia. Ay, está eso. Un saludo para tu esposa. Ok, un saludo para mi esposa Sandrita, que hoy día cumplimos cuatro años de casado. Ya, ¿de parte quién? A ver, Virginia, escuchando Radio Moda de David. De parte. A ver si Rencito puede cantar como caída del cielo, por favor. En el otro bloque va a cantar todo lo que quiera, porque el tiempo nos ganó, hermano. Un gran abrazo para ti, hermano. Lo prometemos, lo prometemos. Lo prometemos, claro. Un abrazo, Davidcito de Virginia. Qué lindo, Davidcito de Virginia, señor. Para todos los peruanos en el extranjero. Agüita para ustedes. Agüita para ustedes. Esta. Usted se me llevó la vida. Y el alma entera. Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia. Y esta. Oye, Renzo, me he quedado triste con los peruanos en el extranjero. Un saludo para nuestro amigo Guillermo Salva Cano, que está de cumpleaños. Y para la familia Cano en Lima. Claro, qué lindo. Él está de cumpleaños hoy. Él vive en Japón. Un saludo para todos. Oye, de verdad que me encantaría, Rencito Winder, complacer a todos. Poco a poco, Rencito Winder, por interno. Estoy tratando de comunicar. Es que, en realidad, al final terminaron siendo 3.000 comunicaciones de todas partes del mundo. Así que, muchísimas gracias, de verdad. Saludos para todos los peruanos que sean en el extranjero. Claro, por supuesto que sí, qué hermoso, Carlonchito, por favor, que la gente sea tan enganchada del Perú a través de su show de Carloncho y de su radio moda. Y para todas las enfermeras, para todos los policías, Rencito Winder, en su día, Santa Rosita y Lima, patrona del Perú y las Américas. Así es, señor. Oye, un saludo muy especial para mi mamá, que es enfermera, y mi papá, que es policía. Ay, ay, ay. Hoy celebran, hoy celebran. O sea, hoy día van a danzar también los muchachos, ¿vengan a una discoteca? Sí, claro, van a ir a una peñita de repente. ¿A una peñita? ¿Por qué es viejo? ¿Por qué no es una discoteca juvenil? ¿Por qué no, pues? Ya son señores. ¿Una juvenil? ¿Una juvenil? Oye, pero menciona tu mamá, tu papá. Ah, mi mamá Techi y mi papá Néstor. La señora Techi y el señor Néstor. Qué lindo, qué lindo. Que hoy van a disfrutar de la vida. Toda la familia, todos nos reunimos hoy. Todos, todos, todos. Todos nos reunimos hoy. Todos nos reunimos hoy. ¿Todos nos reunimos? ¿Todos nos reunimos? Mi familia, Lucecita con la suya y regresó con la suya. Ah, bueno, exactamente. ¿Por qué, Lucecita? ¿Qué pensabas? No, no. Tú cómo se me quiere decir el corralito, Lucecita. Ya fue la baby. ¿Qué corralito? Ya fue la baby. Ya fue, no te ilusiones. ¡Ay, ya! Ya fue, ya fue la baby. Gracias. Tanto le recé a Santa Rosita de Lima. Ahí está tu Rosita de Guadalupe, señor. Blasfemias, blasfemias. Ya fue, ya fue ya, ya fue ya. La baby. Ya fue ya. Ah, ya fue ya. ¿Quién será la baby? La baby afuebe. Me hizo una mala pasada, me hizo una mala pasada. ¡Ah! ¡La mala pasada! Me hizo una mala pasada la baby. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Una mala pasada. ¿Qué te va? Por ejemplo, ¿cómo qué sería? ¿Cómo? ¿Cómo que va? La baby me hizo una mala pasada. ¿Pero cómo qué? Por eso. Me dijo, salimos, me dijo, sí, padrino. ¡Oh! ¡Oh! Calonchito, tranquilo. Tú ibas por tu gorrita, bebé. Quería poner mi gorrita de Batman, bebé. Hacía más juvenil. Hacía más juvenil. ¡Hacía, bebé, por favor, calonchito, bebé. Eso se soluciona todo. ¿Tú eres chico en él? No, por eso, bebé. Yo me pongo mi gorrita y se soluciona. Claro, bebé, ese lo va a caer. Oye, mi querido Pate Gallo. Mira, a mí nunca se ha sido un Pate Gallo. Pate Gallo, preste por la parte del sueño. Pate Gallito, ¿eh? Pate Gallo. Qué aburrido. Un poco aburrido. Un poco aburrido. Un poco aburrido. Yo he tratado de sacarme el máximo. Desconcentrado, aburrido. Es que, pero es como cuando tú vas a tu mercado. No todos los días el limón que tengas es jugoso. Pero lo que yo siempre voy a decir, mirá, ¿quién ha dormido días tres horas nomás? Tú. ¿Quién ha venido cansado como nunca viene? Yo he venido cansado. Pero al final yo termino cansado y el que termina cansado es este. Cada vez que yo vengo cansado, no le salen los chistes, no le sale nada cada vez que yo vengo. No, pero estaba en la hora del loro, en la hora del show del loro. Empezó el loro del loro dos minutos y ahí ya terminó la hora del loro. Porque te pusiste a la hora del loro, en la hora de la peronidad. Estamos en la hora de la peronidad, oye, Carloncho. Es como que tú tienes tu Playstation con tu pata y estás ahí. Tu pata está mirando, está jugando solo. Ya, ya, jueves de promos, por favor. ¿Cuál es el misterio entre... ¡Augustos, Regis, Agustos! No, Carlonchito. Oye, Regisito, ayer tuvimos una impro, pero de la pita, Regisito. De verdad que sí, Carlonchito. Yo creo que ya se está sentando ya prácticamente las bases de lo que será, pues, un clásico. Los miércoles de ir. Los miércoles de ir. Simpro, Carlonchito. Qué lindo, por favor. Oye, Carloncho, ¿tú te imaginas, por casualidad? Sí. ¿Te imaginas salir del cole o instituto todo cansado y todavía tener que llegar a casa a hacer las tareas? ¡Ay, Regisito Winde! ¡Claro que sí! ¿Qué? Pero todo se vuelve más relaxa. ¿Qué? Si le agregamos un poco de diversión urbana a tu vida, con los nuevos jugos Cris, con estos sabores nuevos y alucinantes, sabores que están riquísimos, como por ejemplo el que tengo en este momento. El que toma ahorita. A ver, a ver, a ver, Carlonchito, a ver, a ver. Es el Red Tancho, Regisito Winde. Oye, oye, pero qué sabor para más alucinante, Carlonchito, es una mezcla de fresa, con piña y con plátano. Nada más, Regisito, nada más, mi querido Regisito Winde. Así como lo ves, mi querido Regisito Winde. Oye, ya siento que ya voy entrando a la moda urbana, Carlonchito. Es que los nuevos jugos Cris han llegado para llenar tu vida de diversión, Carlonchito, con la diversión urbana. Ya sabes, por favor, chicos y chicas, pidan jugos Cris de 450 mililitros a solo un sol 20. También hay una presentación de 200 mililitros para la lonchera y de un litro y medio para compartir con todo el mundo, Carlonchito, jugos Cris uniendo sabores. Con toda la familia, mi querido Rencito Winde. Con toda la familia, ¿qué te parece, mi querido Rencito? Espectacular, pensamos los jugos Cris. Pero Rencito Winde. Dime, papito, dime, ¿qué pasó? Ayer a la gente le ha quedado lo del impro, Rencito Winde. ¿Le ha quedado lo del impro? ¡Qué hermoso! Y deberíamos hacer algo de impro, Rencito Winde. ¿Ah, sí? No creo que sí. Ya, haceremos manos, sin ningún problema. Lo hacemos, Carlonchito, por favor. Un poquito de impro para la gente, Carlonchito. ¿O no te gustaría un poquito de impro para la gente? Todos los días, señor impro, todos los días. La gente inteligente, Rencito Winde. A mí me encanta el impro, todos los días, todos los días. Toda la gente inteligente, Rencito Winde, mi amor. Vamos a ir ahí con un beat. Así es, Carlonchito. Y ayer has tenido bastante materiales, Lucicito. ¿Quieren cobrar más utilidades? No, es que no creen, no creen que estamos en vivo. Ah, no, 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 no. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Aquí en el show de Carlonchito, estamos en vivo, estamos en vivo. Hoy, hoy siento una emoción aquí en mi corazón. Porque siento representada mi nación en cada rincón del globo terrestre. Carlonchito, qué hermoso, de verdad, qué bonito día es este. Aquí en la mañana, llamando a los peruanos. Que se encuentran todos dándose la mano en cada rincón del mundo. Estamos avanzando, qué lindo, qué bien que la estamos aquí pasando. Hoy de nuevo la casa se pide de negro. La cortina se cierra, es signo de duelo. Una cruz de madera, toda mal tallada. Y ayer guardaba vino, hoy solo es postrada. El café más amargo hoy se está sirviendo. El violín ya no suena y si suena es el llanto. Hoy de nuevo la casa se viste de negro. Porque hay luto en mi alma, un luto muy grande el corazón. Desde que te fuiste esta canción suena solo para mi llanto. Yo quisiera que otra vez estés aquí. Quisiera encontrarte para poder besarte. Y si tú no quieres, solo para poder hablarte. Y decirte tantas cosas que se quedaron ahí. Cuando yo te vi. Yo supe que tú eras para mí. Por eso siempre estarás en mi corazón. Por eso este duelo que lo llevo aquí. Hoy se cierran las cortinas. Es símbolo de duelo. Porque tú ya no estás y siento que me muero. Tú ciertamente sientes que te mueres. Galoncho no te preocupes. A veces así son las mujeres. Yo, tú tranquilo. Yo sé que te estás recordando. No te preocupes, solo aquí en tu cuarto. Tranquilo baby, vamos esperando. Que sabes que no hay cuerpo que recita dolor cien años. Yeah, aquí lo vamos haciendo. Con Galonchito apareciendo y desapareciendo. Metiéndole a la lírica real. No te me pongas nervioso Galonchito. Que ya te la voy a pasar. Hoy de nuevo la casa se viste de negro. Se viste de negro. Las cortinas se cierran. Es signo de duelo. Es signo de duelo. Pero la que más sufre es la que más llora. Todos ya saben que ella es la planera. Baby. Ah, ah. Oye. Oye, Rencito. Hoy la casa se viste de negro. Y yo me alegro, Galoncho. Porque es así. Hoy la casa de nuevo se viste de negro. Estamos con este beat y para nadie es un misterio. Así es, Galoncho. Yo estoy cantando todos los muertos y los vivos. Sí. Como yo te dije, esto no es un misterio. Le cantó a las personas en el cementerio. Ja. Porque de repente ellos no están en corazón. Pero el sentimiento siempre quedará. Yo te digo que pronto pasará. Mi metropolitano yo me voy a canchar. Oye, Galonchito. Tranquilo que la casa se viste de negro. Pero no estoy triste. Pero yo me alegro. Te lo juro, Galonchito. Me llena de alegría. Porque aquí vacío todo el día. Hoy la casa se viste de negro. Pero no es mi corazón. Ya no hay pena. Se viste de negro. Porque me habéis tenido a visitar. Mis amigos, los amigos Cartagena. Por eso se viste de negro. Yo iba aburrido este sueño. ¿Cómo aburrido, Galonchito? Yo iba hablando bonito de los extranjeros. Y tú te pones a dar en la casa de Vite Negro. No me estás escuchando de lo que tú estás hablando. Yo estaba pensando. Estaba buscando mi letra, mi amor. Bien bonito. ¿Cómo estás buscando tu letra? ¿Cómo estás buscando tu letra? No, no, no. Pero buscando mi letra, o sea, en mi pensamiento. Ay, ay, ay. Acá todo es improviso. Estaba buscando lo que iba a decir, mi amor. Por favor, mi amor. Estaba buscando una rima. Qué buena rima, Tacha. Qué buena rima. Qué buena rima, Tacha. Qué buena rima, mi amor. ¿Te acuerdas, chiquiada, mi amor? Exactamente, me acuerdo. Esto vamos a hacer los peruanos en el extranjero. Los peruanos en el extranjero. Oye, Carlonchito. Yeah. Yeah. Man. Dice. Hace una vez que tú cogiste esa maleta llena de misterio. Esa maleta la pusiste tú a tu espalda y tú dijiste, vamos a empezar. Esta aventura que nunca iba a terminar y tú te fuiste. Toda tu gente tú dejaste. Pero seguramente tú lo recortaste porque ahora que estás lejos, mira, tú los extrañaste. Yeah. Llegó el final de tu estadía. Llegó el momento de tu partida. Llegó el día, tantas nostalgias, tantas alegrías, tantos recuerdos que te llevas en tu mochila. Listo para luchar, para trabajar. Tal vez alguna noche que te sientas solo ponerte a llorar. Recordando todo lo que en tu casa tú estás dejando. Yo sé que tú estarías regresando si no fuera porque tienes que sacarte la mugre. Va a progresar, va a avanzar y dinero mandar. Es así, es la vida del migrante latinoamericano siempre representante. Seguramente nunca más volviste a ver a tu madre. Seguramente cuando volviste ya no estaba en aquella cama tu padre. Seguramente en tu barrio todo ya cambió. Y tu corazón se oscureció porque te fuiste a buscar un mañana. Y ahora tú quieres volver, ya no todo será igual. Tu corazón ya está muy triste porque tú estás muy lejano. Seguramente ahora buscas a tu hermano para abrazarlo cuando era muy chiquillo. De esa nostalgia que seguro llegará. Y de ese barrio que siempre recordará. Ahora que tú te habías lejos estás. Esas lágrimas no paran sin cesar. Vienen las nostalgias, se hacen de una adera. Y para recordar a mis hijos llevo mis fotos en la billetera. Todos los días pa'l trabajo, donde yo me rajo. Donde me saco hasta el carajo. Empezando todos los días desde temprano. Como buen verano dándonos la mano. O avanzando, siendo la cosa como debe nacerse. Algún día, lo juro, volveré a verles. En mi Perú yo lo llevo en el corazón. Aunque lejos yo esté. No, tranquilo. Oiga, escucha baby. Mira hijo, esto lo hago por ti. Yo sé que tú me extrañas, pero yo estoy aquí. Avanzando, luchando. Para ti y tus hermanos. Como buen peruano, llorando. ¿Qué pasó, Caloncho? No te me pongas tan notálgico. Tú sabes que el rencito llegó. Improviso para el peruano que está afuera. Y el lomo se rajó. Y algún día volverás. Y aquí yo te espero yo. Hoy de verdad se me ha quebrado la voz. Ya no pude seguir con la impro. Me da pena hermano. Es triste, Calonchito. Es triste, Rencito. Yo tuve la mala suerte. Puedo hacer la agrimita porque. Mi familia se fue, Rencito Winder. Mi familia se fue, se fue al extranjero. Y ya tu vida no vuelve a ser la misma, hermano. Imagínate, como tú dijiste dentro de la improvisación. No vuelve a ser la misma, todos se van. Dentro de la improvisación tú dijiste. Muchos no vuelven a ver a su familia. Mi padre se fue y nunca volvió. Imagínate, Rencito Winder. Cuántas personas se van y no regresan. Pero lo importante es que acá se queda mucha gente recordándolos, extrañándolos. Y esperando pues que en algún momento se pueda volver al contrario. Bueno, Rencito Winder, cerramos esto. Vamos, vamos. Mándame tus euros. Mándame tus euros. Para alegrar un poquito, me voy a muy triste. Mándame esos dólares. Mándame esos dólares. Mándame los yenes. Las libras se terlinan. De verdad que suena en la bocina. Mándame esos euros. Mándame ese peti y al aire. 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 Oye, Rencito, tú no digas al vivo. Es una encomienda. Es Rencito, que nos vaya a ir. Oye, Rencito, te agarran de boca. Ya regresamos, ¿te gusta mi cachito? Atentos. Esta es la hora en Moda Te Mueve. Gracias a... Que lindo, Carlonchito. A la gente le ha gustado mucho nuestra improvisación. Pero se han mantenido en reserva sus comentarios. De todas maneras. Pero les ha gustado mucho. Un poquito murrión. Mucho llanto, Rencito. Mucho llanto, vení dolor, Rencito. Rencito, si estuviste sentado aquí tranquilamente. No te viste con Gravatina Pérez, tampoco. Me imagino que ese era lo mínimo. Pero sí, hice lo del otro, Carlonchito. Son dos clics, Renzo Winda. No, pero no he estado agarrando nada. Eso sí, si lo dejé acá. Pero podías dejar en Gravatina Pérez, Rencito Winda. No, sí, tienes mucha razón, Carlonchito. Pero en ese sentido. Pero lo otro sí. ¿Tú crees que en otro trabajo te van a permitir toda esa vaina? No, señor, pues no soy en otro trabajo. Soy en ese trabajo. En ese trabajo de acá estoy. No en otro trabajo. Pero, Rencito, es tan sencillo lo que se te pide. Ahí cuando uno se amarga, te... No, tú te amargas porque tú... No, pero en este caso no tendría derecho. Tienes todo el derecho. Nadie dice que no. Tienes todo el derecho. Es la verdad, pues lo tienes, Carloncho. Nadie te quita tu razón. Pero qué pasa, nadie te está quitando tu razón. Tienes todo el derecho, señor. Personaje nefasto, ¿cómo te Renzo Winda? Nefasto. No, no te puedo molestar con él. No, pero ¿por qué? No, es que sí me tengo que molestar. No te puedo molestar. Es que él no aprende. O sea, si le dice una, no, no, en su celular. Es un niño, es un niño, Carlonchito. Es un niño, Carlonchito. No te voy a abrir 10 años, sigue niño. 10 años. Ni la luna voy a dejar que me limpies. Vas a ver. Acá, fumón. Ay, 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 ay. Ni la luna, sale acá. Sale acá. Ni la luna. Ni la luna a mí. No, no me acuerdo. Tampoco se clica ahí. Tampoco se clica ahí. Si me voy a poner mi puesto con Mayimbu, voy a poner mi puesto. Los dos vamos a poner. Con Mayimbu. Con Mayimbu. Los rezagados. Los rezagados. Los rezagados. Ay, me vino, no es llamar, Lope, está ahí, Lope. No es llamar, Lope. Me, Marino, no está malo, Marino. Marino, Marino. Tú haces una polla prudiente, Marino. No le invoca porque te voy a ir. Dale más vida a tus fotos con los nuevos Samsung Galaxy J con pantalla Infinity. Infinity. Fotos con más likes, más seguidores y más colores. ¿Eso? Vive los colores al máximo con los nuevos Samsung Galaxy J con pantalla Infinity. Más información en Samsung.com. Punto P. Eh, Rencita Buena. Por favor, Garloncha. Hay una radio que no incomoda, mi amor. Oye, Rencito, queremos agradecer en esta falta del programa, mi amor. ¿Por qué hablamos así, Renzo? Porque somos un poquito solcitos. Y ridículos también, ¿no? Así es. Por eso estamos pegando, Garlonchito. Gracias a Caja Trujillo. Yo me voy a conocer todo el Perú y tú también lo puedes hacer. ¿Cómo? Mira, podemos disfrutar del Cusco, Trapón, Tijitos, Trenquipo y Juliaca. Mira. Caja Trujillo tiene motivos para tomarte un descanso. Porque gracias a ellos tú ahorras y viajas. Porque tienes como ahorro y viajo. No, no. Gracias a Caja Trujillo sí lo puedes. ¿Cómo sí? Solo tienes que ahorrar en Caja Trujillo y por cada mil soles de saldo promedio mensual por titular en tu cuenta tienes una opción para ganar. ¿Ya? Ahora y viaja gracias a Caja Trujillo. ¿Cuándo es el sorteo, Garloncho? El primero es el 7 de septiembre. Ya. Además, tu cuenta ahorro total disponibilidad. Obtienes muchos beneficios. Como por ejemplo. Cero costo de mantenimiento. Cero operaciones por home banking o desde tu celular también. Además, usa tu tarjeta Visa en cualquier establecimiento. Lindo. Infórmate en www.cajatrujillo.com.p. Caja Trujillo. Gracias, Cajita Trujillo. Gracias, Caja Trujillo.